De extraordinario han calificado el ejercicio democrático realizado por la Unidad Nacional Azul y Blanco cuando el reciente sábado conformó a su nuevo Consejo Político que representará al movimiento en la marcha hacia la gran coalición opositora. Han demostrado que se puede construir un movimiento ciudadano de base y que se puede pasar de un esfuerzo autoconvocado a un esfuerzo organizado, señaló a Radio Darío el politólogo Félix Maradiaga, quien resultó electo por el sector político. Ivania Álvarez, quien fue electa en el nuevo Consejo Político de la UNAP por el sector territorio, dijo a Radio Darío que el próximo paso es caminar hacia la gran coalición con los rostros de abril que iniciaron las manifestaciones contra el gobierno de Daniel Ortega y que no estaban organizados. Un saludo a todas las personas que escuchan Radio Darío. Han demostrado que se puede construir un movimiento ciudadano de base, que se puede pasar de un esfuerzo autoconvocado a un esfuerzo organizado, sin perder en ningún momento la transparencia, la participación ciudadana, la inclusión de diferentes sectores. Estamos contentos porque es un Consejo Político que incluye las voces de los exiliados. Tenemos gente como Mauricio que recién vino de Costa Rica para sumarse a este proceso y acaba de ser electo también como parte del Consejo Político. Bueno, yo soy miembro de la unidad nacional en el sector del territorio y he trabajado en organización, digamos, geográfica, porque para enfrentar en otro espacio necesitamos organización y ese va a ser el próximo paso, lo más grande, caminar hacia la gran coalición con los rostros de abril, con la gente que dio la lucha y no estaba organizada. Nosotros somos nuevos, pero eso no quiere decir que no tenemos experiencia en organización. Vamos a ir ahora barrio a barrio, municipio a municipio, para hacer que esta oposición sea realmente azul y blanco, no de partidos y no de cúpula.